Esta canción es para ti, donde quiera que te encuentres Para empezar a cantar, permiso el pido primero Familia García Solano, Colonia de San Mateo De San Juan Puerto a Montaña, donde nació este señor Antonio García Guzmán, que se nos ha adelantado Esta es la historia de un hombre, que ahora les voy a explicar Él tuvo mucho respeto, de todos sus conocidos Tocaba bandas de vientos, en muchos años de vida Dando servicio social, para el pueblo mucho tiempo Violín y flauta tocaba Para bailar con las danzas En las costumbres del pueblo, él siempre estaba presente Salud especial para los hermanos Celso, Jesús, Alfonso Para toda la familia García Solano Marta y San Mateo De San Juan Puerto a Montaña Año dos mil diecisiete Él se puso muy enfermo Pronto se fue al hospital Para poderlo curar A sus hijos preocupados Hasta Acapulco lo llevaron Después de una cirugía Después de una cirugía Logro salir del hospital Pero siempre estuvo enfermo Casi dos años aguantó Hasta que un día Señor Dios Se lo llevó para siempre Se lo llevó para siempre Amigos y familiares Lloraban por su partida Amigos y familiares Lloraban por su partida Porque bien se lo merece Porque bien se lo merece Violín y flauta tocaba Para bailar con las danzas En las costumbres del pueblo Él siempre estaba presente Música 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 Música